¡Muy buenas, hombrecillos del polvo! Y mujeres también Hello It's me Estaba el otro día yo ahí en el ordenador Pensando, ¿qué puedo hacer? Porque me aburría la hostia Y digo, bueno, pues voy a abrir Una cosa que hace mucho que no me metí ayer Era Yahoo, Yahoo Respuestas Y estuve encontrando Unas respuestas que... Que madre mía, madre mía Esto tengo que comentarlo yo Esto tengo que comentarlo yo Vamos a ir con la primera, ¿vale? Es que tengo dos pantallas y no sé a cuál mirar, ¿sabes? No penséis que soy aquí yo El magnate El millonate, ¿no? Que tiene ahí dos pedazos de pantallas Porque no son dos pedazos de pantallas Son dos monitores normales Que es más, que no me dividen la imagen Sino simplemente... Que no me amplían la imagen Simplemente me la dividen O sea que en las dos pantallas estoy viendo lo mismo Pero esto lo tengo puesto Porque cada vez que estoy en el ordenador Está la gata en... En todo el teclado Le da por tumbarse ahí Al lado del teclado Y me tapo una pantalla Pues así puedo mirar yo a la otra Sin que me moleste Buscando un poco Me encontré un título muy grande Que se llama Odio a las mujeres Y quiero hacerlas sufrir Y digo ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones está pasando aquí, no? Y pues investigando un poco, ¿vale? Estuve leyendo las contestaciones y todo Os voy a poner en situación, ¿vale? Un hombre o una mujer No sé por qué Tiene el perfil anónimo Dice Odio a las mujeres Quiero hacerlas sufrir Por lo que me hicieron ¿Cómo puedo hacer sufrir a todas las mujeres que sea posible? Ese es el título del anuncio Dice ¡Hola! Antes, hace algunos años Estaba gordo Granoso y jorobado Y feo O sea, ya empezamos mal, ¿vale? Ya empezamos mal Me estás diciendo que tú eras gordo ¿Vale? Con granos Eh Jorobado Y feo Vale Vale Eh Me dices Eh Más adelante Que las chicas se reían de ti Y que te miraban con desprecio Que te ignoraban Eh Se tapaban la cara para no verlas Fue una etapa muy difícil en mi vida Pero lo superé Ahora estoy delgado y sin granos ¿Y dónde está la joroba? ¿Qué has hecho con la joroba? ¿Se puede saber qué has hecho con la joroba? No pretendo molestarle Pero soy bastante buen cirujano Y tal vez podría librarle de su joroba ¿Qué joroba? Yo no me considero feo Pero tengo un rencor muy fuerte a las mujeres Las odio con toda mi alma Las detesto por lo que me hicieron Quiero hacer sufrir a todas las mujeres que sea posible ¿Alguna idea de cómo hacerlo o qué hacer? Vamos a ver señor anónimo Ahora vamos a hablar muy claro Y te voy a decir que porque tres payasas En tu infancia te jodieran la vida No tienes por qué hacer sufrir a todas las mujeres, ¿no? Es Es una cosa Pero eres gilipollas Así te lo digo Eres gilipollas Quieres hacer sufrir a todas las mujeres Cuando solamente tres payasas Te han hecho algo malo ¿Qué culpa tienen todas las demás mujeres? Explícamelo tú Explícamelo tú Venga, explícame ¿Qué han hecho mal las otras mujeres? Por Dios Es que madre mía Es como si tienes un gato Estás jugando con él Te muerde Te hace daño Y solamente porque te ha hecho daño ese gato Ya tienes asco a todos los gatos del mundo No se puede ser así, hijo No se puede ser así De verdad Ojo a las respuestas, ¿eh? Hace tres días Una tal Laura Pues para mí Según lo que dices No has superado esa etapa de tu vida Tapto Tapto Te abeteo ¿Cómo dices? Porque si en verdad La hubiera superadla Superadla No te querrías vengar de nadie Y mucho menos de mujeres Que ni siquiera Tengan la culpa de tu pasado ¿Vale? Vale, vale, vale Por una parte tienes razón Pero por otra Laura Por favor Por tu madre Aprende a escribir Que para una cosa buena Que escribes La escribes mal Por favor No, no pido otra cosa Hay uno que me hace mucha gracia De Mariano Schneider ¿Vale? Que dice Azte guy Azte guy Chicos y chicas del mundo Si me estáis viendo esto Y tenéis odio Hacia las mujeres O hacia los hombres Si sois hombre Azte guy Y si sois mujeres Azte lesbiana Ángel responde No mames wey Súperalo a muchas personas Les ha pasado eso Al menos que seas gay Y por eso las quieres hacer sufrir ¿Qué quieres decir con eso? Que si eres gay Quieres hacer sufrir a una mujer O sea, vale Que si ahora eres homosexual ¿Vale? Tienes que hacer sufrir a las mujeres Porque no puede ser Que a ti te gusten los hombres Y así están las mujeres por el mundo Pero vamos a ver Eres un norma Julieta dice ¿Está mal que mi hijo de 15 años Haga esto? Mi marido y yo A veces tenemos que viajar A otra ciudad por trabajo Y esto es de noche Y queda mi hijo solo en casa Porque mi hija mayor sale Y ya es mayor de edad Y me he dado cuenta Que la novia de mi hijo Que es vecina nuestra Viene a casa de noche Cuando nosotros no estamos El domingo a la mañana Les encontré Durmiendo Juntos en la misma cama Y creo que esto es repetitivo Bueno pues querida ¿Cómo era? Julieta ¿No? Sí, vale Querida Romeo y Julieta Quiero decirte que No te preocupes No te preocupes Tu hijo no se está drogando No está saliendo al parque A beber Simplemente está durmiendo Con una persona Que está saliendo Además con ella No está haciendo nada malo Y si quieren tener Relaciones sexuales Que las tengan No está en parvularios Ya tiene una edad Y te repito Julieta No está en el parque Drogándose Como muchas adolescentes De Yandy Es que es verdad Me dices Que si es bueno O que es malo ¿Vale? Que si está mal Que tu hijo duerma Con su novia Pues no está mal No está mal Pero claro Tampoco hay que abusar Porque tampoco es tan bueno ¿No? Pero no solo por Porque tengas 15 años Sino porque Ese propio chico Se va a acostumbrar A la necesidad De dormir con esa chica Y eso es malo Pero de vez en cuando No está mal Que duerman juntos No está mal Son pareja Pues hay que respetarles Como pareja Flor responde Ante esta pregunta Del niño adolescente De 15 años Que duerme con la novia ¿Qué problema hay? Háblale a tu hijo Que use preservativo Y listo ¿Y vos no fuiste joven nunca? No está haciendo mal a nadie Tiene novia Nada más Y tampoco es un nene Ya medio huevón Creo yo ¡Me dio huevón! Atentos Por favor Persona anónima Por favor Persona anónima Que te estoy leyendo En estos mismos momentos Aquí De corazón Te lo estoy diciendo ¿Vale? Aquí Tienes a tu fan Número uno Yo soy tu fan Créeme Que si algún día Te veo por la calle O que seas anónimo Dime que eres tú El que has escrito eso Y me sacaré una foto contigo Por favor Anónimo Dice Estaría mal Si la Embarazace 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 Vamos a ver ¿Qué es embarazace? ¿Qué cojones significa embarazace? Es que Este tío está mal Este tío es un analfabeto Es lo que es Embarazace Pero bueno Yo soy fan de este analfabeto Y le quiero con toda mi alma Y he guardado la creme de la creme para el final Así que atentos ¿Vale? Atentos ¿Qué significa la palabra gemido? Que alguien me la explique Es vincito Es vincito Es vincito Te voy a explicar Qué significa gemido Pero no te lo voy a explicar yo Te lo voy a explicar Según las respuestas que tienes Es el sonido que emiten las mujeres de los vídeos porno que miras Es el sonido que emiten las mujeres de los vídeos porno que miras Atento Que miras Ese sonido Cualquier sonido que emiten las mujeres Si se tiran un pedo es un gemido ¿Vale? Si del sudor el sopaque les hace Eso es un gemido también Es un gemido Así que un ole para Izcario Muy bien Muy bien Es lo que hacen las Las pornostar Cuando hacen sus movies Y aquí Tiene un enlace Que vamos a coger El enlace Le vamos a copiar Por mera intriga ¿Vale? Señor Edvincito Te voy a explicar Lo que es un gemido Pero no te lo voy a explicar Lo vas a oír El martillo que está sonando en la pared no es Eso es un gemido Edvincito Eso Yo creo que ya he visto demasiado por hoy He leído mucho por hoy Me están sangrando ya un poco los ojos Así que Os voy a decir a vosotros ¿Os ha gustado esta sección? A mí por supuesto Grabarla me ha encantado Me lo he pasado bien Y me he divertido leyendo Esa mierda de comentarios Porque no son otra cosa Que un montonazo de mierda De gente que Que no sabe ni escribir De analfabetos Pues ya está Punto de analfabetos Analfabetos Ahora te digo a ti Si te ha gustado ¿Vale? Pues Dímelo Ponme un like O lo que quieras Y si no Bueno pues Que te pecen bien por el culo Y nos vemos en el próximo vídeo Y hasta pronto Guapos Guapetones